Y se fueron las participantes de la octava competencia en Laurel Park. Partida parejita, al final retrasa Diesel Love. Love se queda en la última posición. Viene Kitten Sapil a buscar la punta. En el segundo se está colocando Royal Whisper. Para el tercero avanza Angitinder. En el cuarto se está colocando por fuera tanto Bourbon Wildcat como el ejemplar Fogged the Booty. Quedando en las últimas posiciones el número 5, Diesel Love. Y más atrás lo está haciendo Gugknight Gobbles o God Bless. 23-2 es el parcial del primer cuarto de milla. El 7, Kitten Sapil, señala el camino. En el segundo sigue Angitinder. En el tercer puesto se mantiene Fogged the Booty. Para el cuarto se está movilizando Bourbon Wildcat junto a Royal Whisper. Por la parte de afuera, la que trata de acercarse es la número 5, Diesel Love. Love, cuando ingresan a la recta decisiva. 47-2, parcial cómodo para la media milla. Lo que le permite el 7, Kitten Sapil, escaparse en punta. En el segundo se quedó Angitinder. Para el tercero avanza Diesel Love. Pero el 7, Kitten Sapil para Jadon Barbosa. Back to back to back. El segundo lugar corresponde a Angitinder. En la tercera posición, arriba Diesel Love. El cuarto es para Gugknight Gobbles. Quinto, arriba Bourbon Wildcat. Es otra victoria para Jadon Barbosa esta tarde. Hack trick. Y repito, back to back to back. ¡Suscríbete! Gracias.